¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! Sí, adaptándonos a esta nueva normalidad. La nueva normalidad, retomando. Pues me gustaría empezar esta entrevista con lo básico, preguntándote quién es Sitamar Hernández. ¿Quién es Sitamar Hernández? Pues Sitamar Hernández soy yo. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Ya tiene un rato que nos conocemos. Pues yo, pues sí, soy acordeonista desde hace ya algunos años. Por ahí justo estábamos discutiendo, ¿no? Acordándonos desde un poco desde cuándo, ¿no? Exacto. Cuando me contactaste me acuerdo que te dije, no, pues 2016, ¿no? Más o menos, sí, pero no es cierto, ¿no? Y luego te dije, no, 2014, más bien probablemente como desde 2012 yo empecé a estudiar un poco el acordeón. Y bueno, entonces toco acordeón, soy historiador, soy psicoanalista. Ok. Un poquito de todo, un poquito por aquí y por allá. Un poco de lo que vaya jalando, pero sí son las cosas un poco a las que me dedico y un poco quién soy supongo que me define por eso. Justo estábamos hablando de que alrededor de 2012, 2013, tal vez un poco más, un poco menos, empezaste con Slash del acordeón, te empezaste a involucrar en este mundo de la música. Y tengo entendido que tuviste dos referentes, ¿no? Dentro de la música, dos grandes músicos. ¿Nos puedes contar quiénes fueron? Sí, pues mis dos maestros, ¿no? Mi primera maestra por allá en 2012, 2013, quizá, fue Mariana Dávila. Ok. Que ella también es conocida como la terrorista del sabor. Ok, ok. Así la pueden encontrar en Spotify, en sus redes, ¿no? En los plataformas, la terrorista del sabor. Sí, está haciendo unas cosas también muy, muy, muy chidas. Ok. Cuando yo la conocí, ella trabajaba en La Horrorosa, que era igual una banda de cumbia. De cumbia. Ella viene de Medellín. Ok. Bueno, ahorita no sé si está viviendo en México, le mando un gran saludo, ojalá lo vea esta entrevista, ¿no? Un abrazo, ¿está donde se encuentra? Sí, ella me enseñó mis primeros pasos ahí en el acordeón. Y más adelante estuve también con Jesús Palmas, que él es un mexicano que tiene su banda también, como que es algo más como de familia, ¿no? Que la familia de Jesús se ha dedicado a la música y en particular a la cumbia, ¿no? Ok. Esos han sido como ellos dos como mis referentes y sobre todo mis maestros, ¿no? ¿Cómo fue que los conociste? Sí. Oh, pues eso... Yo estaba... Antes de tocar el acordeón, tocaba un poquito de trompeta porque estuve en la preparatoria y aprendiendo algunas notas. Y bueno, pues siempre con este interés de estar en bandas, estar en... Haciendo música. Haciendo cosas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entonces pues tuve la fortuna de estar por ahí cerca de algunas bandas, de unos proyectos también de circo, ¿no? Cerca de Circo de Mente, cerca de la Camboyana de Sullivan, de Perdidos en Camboya. Y bueno, gracias a ellos, como en ese círculo de amistades, de artistas, es que tuve ese contacto con Mariana. Ok. Aunque yo la conocía un poco antes porque la había visto, ¿no? Me gustaban mucho los de abajo y luego los iba a ver y abría siempre la horrorosa, ¿no? Ok. Entonces yo había visto allí a Mariana tocando el acordeón y de repente dije, bueno, quiero tomar clases. Pues a ver, aquí está el contacto de Mariana, ¿qué onda? ¿Cómo está el asunto? Y me dijo, sí, yo te doy clases y empezamos, ¿no? Claro. Y sí, así la conocí a ella. Y bueno, más adelante ella misma también me pasó un contacto de unos, de un taller en el centro para darle mantenimiento al acordeón. Ok. Y bueno, más adelante fue que ahí me pasaron lo mismo en el contacto de Jesús Palmas, ¿no? Como que creo que hay pocos lugares para reparar acordeones en esta ciudad. Como que el acordeón diatónico en particular no es un instrumento así como muy común. De hecho, recuerdo también haber estado buscando maestro de acordeón y no encontrar como tan fácil, ¿no? Me tocó ir a Ciudad Neza y me andaban mandando a Acatepec para ver quién me podía enseñar el acordeón de este estilo, ¿no? Porque hay mucho acordeón norteño. Sí, justo. Hay como diferentes tipos de acordeón. Hay de teclas, hay de botones, hay en diferentes tonos, ¿no? Sí. Bueno, principalmente son dos, ¿no? El diatónico y el cromático. Ok. Le decimos de botones y de teclas, pero no siempre es cierto porque también hay cromático de teclas. De teclas y de botones, ¿no? Ok. Entonces, en realidad la diferencia es como que en el diatónico un botón te da dos notas y en el cromático un botón siempre te da la misma nota. Pero en general el cromático pues tiene muchas más, ya sea que tenga todo el teclado o que tenga muchísimos botones para poder cubrir una gama más amplia. Ok. Mientras que el diatónico pues es un instrumento como más chiquito, digamos, funciona como más o menos. ¿Tiene unos pocos los dos chiquitos? Sí, pues un poco. Hay unos también más pequeños. Entre más pequeño pues más fácil que sea diatónico para que con menos botones tengas más notas, ¿no? Ok. Y un poco así es como funciona las diferencias entre los acordeones. Y pues sí, en la música norteña se usan de ambos, ¿no? Hay una técnica particular para usar el acordeón diatónico. De repente se usa mucho más el cromático por ser como, no sé, más amigable con el músico general, ¿no? Con quien haya aprendido ya un poquito de piano quizá, pues a lo mejor tiene como esa facilidad, ¿no? De acercarse un poco a ese acordeón. En cambio el diatónico pues es un poquito más complicado. A lo mejor se parece más a la armónica que al teclado, ¿no? Así es algo como que uno no se espera tan sencillo, ¿no? Claro. Y, o sea, ¿de dónde surgió este gusto por el acordeón? Porque es como muy peculiar. ¿Fue justo conociendo este lugar donde los arreglan? ¿O ya te llamaba de antes? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué es que tocabas como sax? ¿Tocabas? No, tocaba trompeta antes. Ah, trompeta. Pues yo creo que desde que empecé a tocar trompeta como que lo que pasaba es que me estaba llamando mucho la música latinoamericana, ¿no? Ok. Que estaba yo, no sé, a lo mejor cuando estaba más chavito escuchando mucho rock o escuchando un poco más lo que escuchaba mi hermana, por ejemplo, ¿no? Entre más música electrónica, pop, quizá rap. Pero ya como en esa búsqueda de mi propia identidad en la adolescencia, ¿no? Pues ya empecé a escuchar como otro tipo de música, empecé a escuchar más música latina, me llamaba mucho el scam, me empezó a llamar la cumbia. Entonces me gustaba el sonido de los alientos, pero conforme fui escuchando un poco más y más de cumbia, pues me fue gustando cada vez más el acordeón. Bueno, definitivamente como algo que, no sé, siempre lo describo como algo que me, se escuchaba unas líneas de acordeón así en unas cumbias y sale una cosa que me recorre la espina dorsal, que no sé cómo explicar así como... Orgásmico, ¿no? Sí. Que decía yo quiero hacer eso, ¿no? Seguirlo escuchando y de repente seguirlo haciendo, a ver si se puede, pues se puede conseguir un acordeón, se puede conseguir un maestro, a ver, y así un poco. Y ligado a esto, ¿quiénes podrías decir que fueron como tus referentes musicales para decir, bueno, o sea, dices que empecé a escuchar música latina, pero hubo alguien en particular que te inspirara, fue como general? Yo creo que para empezar habría sido Botellita de Jerez, así como de lo primero que escuché como en español, que dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Esta cosa como que me gusta un montón. Y pues, en parte, como buscar ir a verlos porque, pues igual ahí por, que habría sido como 2007, 2010 quizá, por ahí en esas fechas como que estaban tocando bastante. Y, pues tuve la oportunidad de ir a verlos, de conocer como otras bandas que estaban alrededor, un poco también de rock urbano, pero cada vez un poquito más al ska, un poco, pues, ¿qué serían? Como los Cadillacs, como los Decadentes, como Versuit, de repente Versuit yo creo que es una de las bandas que más me ha marcado, así como decir, esto es una cosa impresionante. Pero ya acercándose a la cumbia, pues, empezar por Celso Piña, como decir, pues, óbrale, ¿no? Hacen unas cosas como... El maestro del acordeón. Sí, el rebelde del acordeón. Hacen unas cosas como bien interesantes, a ver qué onda. Pero claro, conforme te vas adentrando en el universo de qué es esto de la cumbia, pues ves que Celso Piña es una probadita de a ver de qué se trata, ¿no? Claro. Como la punta del iceberg, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y entonces, pues, ves que hay cumbia en toda Latinoamérica y empezar a escuchar a Andrés Landeros como de lo más tradicional, pero también de otras partes del mundo, como a... Bueno, de Latinoamérica en particular, como a los pibes chorros en Argentina o a Chico Trujillo también creo que han sido como así de mis grandes, grandes referentes de la cumbia. Es que sí, ¿no? O sea, hay como diferentes tipos de cumbia, o sea, con perdón, o con miedo a decir alguna barrabasada, pero o sea, no sé, creo que en Argentina están como las cumbias villeras, también están... O la cumbia clásica colombiana. En Colombia también está, pues, este otro género que en ocasiones y erróneamente se llega a confundir, ¿no? Entre cumbia y vallenato. También, no sé, o sea, hay infinidad de variantes dentro de la misma cumbia como tal. ¿Tú por cuál te encaminaste o por cuál te definirías a la que te dedicas? Sí, pues, a mí lo que más me llamó la atención, y creo que tiene mucho que ver con esta introducción por medio de Celso Piña, pues es a la cumbia colombiana, y bueno, irse a meter entonces al origen de la cumbia, ¿no? Porque sí, en efecto, como que de Colombia se movió a toda Latinoamérica, ya hay distintos tipos de cumbia, en cada país una cosa como... Le dan su sello, ¿no? Su propia esencia. Sí, ahora sí que lo que se mantiene como bien, bien firme es siempre la rítmica, pero los instrumentos van variando, las melodías van variando, los estilos de cantar también van variando, pero sí, a mí lo que más me fue llamando la atención fue lo que se originó en Colombia con música de acordeón, y bueno, entonces ahí, investigando también un poquito, viendo cómo era el asunto, pues, vi como que está el vallenato y está la cumbia, que se parecen como muchísimo, como dices, de repente, a veces yo lo que siento como que es más como diferencial tiene que ver con, una, el modo de tocar, y otro, las escalas que se emplean. Ok. Pero bueno, básicamente es como, podríamos decir que toda es música vallenata y todo va por paseos, quizá, lo mismo siempre con, con las mismas, eh, miedo de decir una barbaridad. Sí, claro, claro. O sea, porque yo no soy colombiano y pues, los que saben, saben, y los que no saben, estudian, ¿no? Exacto. Y, y bueno, eh, entonces dentro de, de todos los paseos, las formas como que, a donde, donde más me he encaminado o donde más he estudiado ha sido lo que se llama el paseo sabanero. Ok. ¿No? Y es este, este tipo de música que va como por, por menores, en realidad es el más sencillo de tocar que el vallenato, el vallenato, mis respetos para todos los acordeonistas que tocan vallenato, es una cosa impresionante. Ok. Me lo hacen. ¿Has intentado tocarlo? Sí, un poquito, me han enseñado un poquito, pero, pero no, es. ¿Está en otro nivel? Sí, es en otro nivel, es una cosa muy complicada, realmente. Ok, entonces, pues te enfocas más como a la cumbia sabanera, ¿se podría decir que es como los orígenes de la cumbia o ya es un poquito más para acá? Es un poquito más para acá y tiene mucho que ver con la introducción del acordeón también, porque la cumbia existe, preexiste al acordeón, ¿no? La cumbia es un invento del siglo XIX y la cumbia es algo que viene del siglo XVI de pronto, ¿no? De cuando se juntaron los negros con los indios y los españoles y, bueno, empezaron a, no solamente se mataba la gente entonces, entonces también podían como de repente tener este tipo de expresiones. Era una forma hasta de protesta hasta cierto punto, ¿no? Me parece que sí. O sí, bueno, más que de protesta, era como un alzar la voz, ¿no?, de todas estas comunidades tal vez un poco segregadas. Pero bueno, o sea, a lo largo de este camino que fue aprender a tocar el acordeón, supongo que te enfrentaste a diversos obstáculos, ¿cuáles podrías decir que fueron como los más complicados? ¿Decidir cuál ibas a agarrar? Sí, sí, de razón. ¿O cuáles podrías decir que fueron los más complicados? Lo más complicado, lo más complicado yo creo que fue, sí, sí, empezar a entender de qué se trataba el instrumento, como que yo había estudiado un poco de música previamente y definitivamente tomar el acordeón después de aprender a leer un poquito la trompeta, también hubo un tiempo en el que estuve en la superior de música aprendiendo arpa, no mucho tiempo, pero, pero bueno, como que te vas dando una idea de lo que es la música y de repente te enfrentas a un instrumento que como que te rompe todos los esquemas y te dicen, no, no, o sea, no tienes que llegar con la música que sabes y tratar de ver cómo se toca aquí, tienes que aprender qué va el instrumento para hacer música, ¿no?, y cómo son sus dinámicas propias y qué es lo que va casi construyendo solo, de repente siento a veces como que es el acordeón el que dicta por dónde se van a ir las cosas, ¿no?, sobre todo en términos como ya cuando me fui metiendo un poquito más a la composición, sí fue como, pues, no es como tanto que yo diga yo quiero hacer tal cosa y a ver cómo la hago, sino a ver, voy a tocar y a ver qué me pide. Sí, a dónde me lleva el acordeón, ¿no?, pero bueno, en realidad como a propósito como de obstáculos, pues sí, ha sido como ese obstáculo de aprender un instrumento como, digamos, como tan complejo. Desde cero, papá. Desde, pues, relativamente desde cero, desde también un lugar que como es México, donde no hay tampoco una tradición como tan fuerte, desde México, la ciudad de México, donde no hay una tradición tan fuerte de este tipo de acordeón. Claro. Pues fue un reto también en el sentido de, por un lado, encontrar a la primera maestra, hasta donde me pudo mostrar, donde tuvo el tiempo y la disposición de hacerlo. Claro. Y luego encontrar otro, eso yo creo que fue también como de lo más, como, y ahora qué hago, ¿no?, cómo sigo creciendo. Pero, por otro lado, pues también mis otras actividades, ¿no?, como el hecho de dedicarme también a la historia, ahorita un poco más al psicoanálisis. Ok. Ha sido como algo complicado también para como integrar las esferas de la vida y poderse mantener así en todavía música. Y acostarte en tiempos, ¿no?, porque ambas cosas o las tres cosas a las que te dedicas demandan bastante tiempo, ¿no? Sí. Y, bueno, y la última, que creo que también ha sido como la más importante, impactante, más recientemente, ha sido la pandemia. Claro. Y el cierre de todos los foros donde ya estábamos como teniendo un poquito más de idea de a dónde movernos, de con quién hablar, de dónde tocar, de cuándo tocar, y de repente como... Ya que está agarrando forma el camino. Claro, y pues todos los proyectos que tienes también de repente ya nos pueden seguir y, pues, tocar música es algo que tienes que hacer como constantemente. Y si lo dejas de hacer constantemente, entonces, no sé, siempre he pensado como... Tienes que empolvarte, ¿no? Sí, o sea, una semana que no tocas, ¿no?, que no haces lo tuyo, te representa un mes de retraso, ¿no? No, tanto así. Yo creo que sí, en general. Yo podría pensarlo así en general. Y entonces, pues, y bueno, una cosa es tocar uno en casa propia y otra es tocar con el conjunto, ¿no? Y eso ha sido como muy desafiante, yo creo, últimamente. Y ahora que lo mencionas, ¿cómo solventó, cómo sobrellevó Vitamar Hernández la pandemia en cuanto a lo musical? ¿Seguiste componiendo, seguiste haciendo música, de plano te paraste, te metiste al estudio? Yo creo que, sobre todo, fue como un poco el mantenerse practicando en casa para no volverse loco de estar en el encierro. Ayuda mucho tocar música también. Eso sí, eso sí. Entonces, por otro lado, es una ventaja más que un obstáculo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco hacerlo en solitario y de repente ir planeando algunas cosas como ¿qué vamos a hacer una vez que esto pase? Como que te daba una meta que si bien esto como que nunca va a pasar, de todos modos empiezas como a motivarte para hacer algo. Claro. Entonces, un poco estar metido en eso y empezar a planear algunos proyectos, de repente irnos animando poco a poco conforme fueron variando las olas, conforme fueron saliendo las vacunas para irse acercando a otras personas que estaban también en disposición de ponerse a tocar. Sí, claro. Y bueno, ir sacando así algunas cosas para lograrlo. Y remontándonos un poquito de nuevo a tus orígenes. O sea, empiezas a estudiar el acordeón, ya lo empiezas a ejercer, pero ¿cómo decidirte hacerlo en serio, hacerlo en forma? Es decir, yo voy a ser músico y va por aquí. Pues, yo creo que esa decisión yo la había tomado antes de agarrar el acordeón, ¿no? O sea... O sea, en esta búsqueda de qué instrumento ibas a trabajar. Sí, o sea, desde que estaba yo quizá aprendiendo un poquito de guitarra, desde que estaba como queriendo meterme al arpa, o sea, como que si bien iba moviéndome de instrumento, era como por buscar qué es lo que a mí me... Te llenaba. Me llenaba o qué es lo como donde me sentía más cómodo de pronto, donde me podía desempeñar mejor, un poco eso. Más que una indecisión de quiero dedicarme a esto, no quiero dedicarme a esto, ¿no? Claro. Si no, era como una búsqueda de quiero dedicarme a esto, ¿cómo, no? Sí. Entonces, ¿cuál es el nicho? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál va a ser mi herramienta, tal vez, no? Sí, sí, claro. ¿Cuál es la extensión de mi cuerpo más adecuada, no? Ok. Y una vez que empiezas, ¿lo hiciste como solista, como solitario, tocando acordeón, o fuiste parte de una agrupación? Bueno, estuve como ahí muy cercano con este grupo que ojalá vengan por acá dentro de poco, que es Ambistoma, ahí apoyándolos un poco en la composición, un poco en los arreglos, pero siempre tras bambalinas allí, ¿no? Con ellos y yo más bien como dándole por mi cuenta y más bien ha sido más recientemente que he decidido como tratar de salir un poco más yo mismo. Ok. Y, bueno, pues han salido como algunos proyectos, algunas colaboraciones donde me doy como un poco ese chance y van saliendo como estas ganas de tener un proyecto más personal, ¿no? Claro. Pero es algo, diría, hasta pospandémico, ¿no? Porque además de tocar, esto que también compones y eres arreglista, ¿no? Has estado también muy de cerca de algunos proyectos, como has estado trabajando también con este compa, con Ajolote y su compadre, lo has apoyado tal vez un poquito en los arreglos, pero ¿cómo has ido a trabajar con él? ¿Es difícil? ¿Es buen pedo este carnal? Sí, sí. ¿Es complicado? ¿Qué nos puedes contar? Es tranquilo, ¿no? Tiene esos momentos de ego así como muy fuertes, pero en general es alguien como tranqui para trabajar, él tendrás por acá, y nada, ¿no? O sea, muy bien, como que nos entendemos muy bien ahí echando el acordeón, los palomazos, echándonos la mano, ideas de esto, de aquello. ¿Fue cuando empezaste a dedicarte a la composición o desde antes? No, la composición es algo, te digo que en realidad siento que más lo hace el acordeón que lo hago yo, ¿no? Va de la mano. Sí, o sea, como que, digamos, con la trompeta yo aprendí un poquito a leer, a ejecutar un poquito, ¿no? Este, lo mismo la guitarra, pero ya ponerme a componer fue como entender la lógica del acordeón en grosso modo, y como que esa misma lógica te impulsa como, a ver, este, pues vamos a improvisar un poquito, esto me gusta, a ver, voy a ir grabando esto, porque tampoco sé muy bien cómo notarlo, ¿no? Pero lo voy grabando y entonces es como que va, voy ensamblando algo para componerlo. O sea, es mediante la improvisación, los ratos te pones a tocar, dejas que el acordeón te lleve y encuentras algunas notas que te llaman la atención. Sí, principalmente eso, y ya como que digo, ah, esto me gusta. O sea, o de repente, no sé, pasa como que toco algo y digo, esto está como para esta letra que podría ir como por acá, pero no me gusta que el acordeón lo haga. Entonces, a veces, lo que compongo en el acordeón, el acordeón me dice, cántalo así, y luego sacamos algo para que sea una voz de acordeón, ¿no? Pero sí va haciendo como mediante la ejecución, mediante la práctica, mediante los ejercicios que me van dejando los profes, ¿no? Que me han salido como esas ideas, como, no sé, es una composición muy silvestre también en ese sentido, ¿no? Ok, ok. Y aparte de como en las misiones que has estado trabajando como en esta parte de composición, y tal vez como de cerca a proyectos como a Jolote, y su compadre, y estos canales de vistoma que nos comentabas, también Itamar Hernández ha tenido colaboraciones, ¿no? Con otros artistas, y algunos que también ya, pues, están metiéndole bastante bien a la música, ¿no? Como con Coyote Luna, ¿con quién más has colaborado? Sí, pues, estuve ahí con Coyote, también grandes amigos, con ellos, pues, lo sigo viendo, sigo colaborando con ellos de vez en cuando. Pero, bueno, también he estado con Villa Exótica, ellos son una banda de México-Chile, también grandes amigos. ¿Chilexicos? ¿Chilexicos? Sí, chilexicos, como si fueran disléxicos, háblame un poco como extraño, ¿no? No, pero sí que, pues, estuvieron viviendo acá un rato, de repente se van para allá, y sí, con ellos toqué esta canción de Candelaria, que me gustó bastante, en realidad ellos ya tenían la composición bastante bien montada, me dije, más o menos es esto, ¿qué puedes hacer en el acordeón? Y, pues, sí, dije, pues, mira, vamos a hacer unos ensayos, vamos a ver cómo, de qué va el feeling, y lo grabamos, claro, ¿no? Y, bueno, ahí quedó, igual lo pueden buscar, está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas. ¿Fue con Coyote Luna? ¿Con quién más? Con Coyote Luna hicimos La Cumbia del Hambre, y también grabé, y también grabé la que le da título al disco, que es Miedo al Agua, ahí es más como una cosa de tango, con una acordeón cromática también, que no le doy mucho, pero algo también le puedo hacer. Y, bueno, después de Villa Exótica también, con Blasco Scaniglia. ¿Blasco Scaniglia? ¿Cómo escriben? Para que lo busquen, chequenlo ahí en YouTube, escuchen. Es con ese C, me parece, Scaniglia, así como va sonando. Ok. Pero, bueno, él tiene como varios proyectos, es una voz, no sé si es baritona, es más bien bajo, ¿no? Es una voz muy, muy profunda, y ha tenido proyectos así como de rock, de metal, como de repente muy experimental. Y más recientemente hizo un proyecto que lo encuentran como tradicional preferente, donde grabé una pieza, dos piezas ya, una ya salió, que es Voy a Querer, igual ahí trabajando con él, como le gustó a algún amigo de un amigo, le pasó allí unos videos, como, mira, pues, andas buscando un acordeonista, aquí está este. Aquí está el indicado. Estoy haciendo una cubia, este es como el acordeón que estoy buscando, y, bueno, me contactó y salió esa pieza. Fue algo como muy, muy divertido de realizar. Y más recientemente está trabajando en otra cosa, pero todavía es top secret hasta que no salga. Ok, ok. Pero, bueno, sí, gana tradicional preferente y eventualmente van a... Van a ir descubriendo todo, solo. Sí, exacto, ¿no? Este, y donde escuchen un acordeón, pues... Ahí está, ahí está Marietana. Ahí está, claro, claro. Ahí está rifándose en los botones. Y digo, a la mano de estos proyectos, he tenido la oportunidad de presentarte en algunos escenarios de la Ciudad de México, unos muy importantes, tal vez, no sé, como en la Pulquería Insurgentes. Sí. Y en Radio Nam también estuviste, ¿no? Sí, sí. Nos salió a Julián. Sí, a Julián Carrillo. Sí, este, justo han sido con Coyote Luna y con Villa Exótica, porque, pues, también ha sido como lo interesante de hacer esas colaboraciones, ¿no? Que no solamente es como ven y grabas esto y ahí te ves, ¿no? Sino que ha sido como, bueno, vamos a ensayar un poco, como sentirme como miembro de la banda por un momento, ¿no? Por un momento. Eso ha estado chido. Sí, como, bueno, pues, a ver, vamos a hacer esto. Estoy viviendo el sueño. Y, este, y bueno, pues, vamos a tocar en tal lugar, claro, ¿no? Pues, me lanzo ahí con el acordeón, con las piezas que, con la pieza que grabamos, con alguna otra que vayamos a montar por allí. Claro. Este, digamos, cuando fue con Villa Exótica en la Julián Carrillo, con las dos bandas, con Coyote y con Villa Exótica, estuvimos en la sala. Y cuando fue con Villa Exótica, por ejemplo, tuve la oportunidad también de hacer esta otra canción que ellos habían grabado previamente con Maqueto y con Sotomayor, ¿no? Entonces, bueno, pues, tuve como la oportunidad de hacer mi propio arreglo sobre una canción que ellos ya tenían, ¿no? Tu propia versión. Tu remix. Sí, sí, exacto, ¿no? Y ir a tocar ahí con ellos. Entonces, pues, ha sido como muy completa en ese sentido la experiencia, ¿no? Como ensayo, tocada y grabación y, pues, sí, también le dio como a la grabación ese, creo yo, como ese... Fue como ese cierre, ¿no? Sí, 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 sí. Como que quedara bien, bien puesto el acordeón y no un agregado, ahí un pegote, ¿no? Ok. Sino que sí estuve como metido con las bandas, ¿no? Y hablando de todas estas colaboraciones, ¿con quién sueña colaborar Itamar Hernández? Así como, ¿podrías hacernos un top 3 tal vez que dijeras, güey, yo quisiera colaborar? Pues, eh... Vivos o muertos tal vez, o sea, con quien te hubiera gustado colaborar. Ya grandes, ¿no? Este, exponentes de la cumbia están ahí. Yo creo que en realidad, más que pensar como en los exponentes de la cumbia y todo esto, en realidad me gusta pensar más como en proyectos más de fusión, más como de cosas más, no sé, de contemporáneas que se están haciendo por ahora, digamos, me gusta mucho lo que está haciendo Mariana actualmente, como la terrorista del sabor, y bueno, algo con ella me gustaría hacer también como todo un homenaje al hecho de que ella me haya introducido a este mundo. Estaría chido, ¿no? Estaría muy, muy bueno. Un reencuentro, ¿no? Unos 5 o 6 años después, para que demuestres todo lo que has aprendido en este largo proyecto. Como número uno, yo creo, ahí. En otro sentido... ¿Sabes de experimentar? Sí, la verdad es como que más que yo tenga, como me gustaría tener esta meta, o como ir a colaborar con tal o cual, me está interesando como bastante lo que... cosas como lo que hiciste tú con Najolote y su compadre, como que tienen rap, que tienen cumbia... ¿Y eso con ritmos urbanos? Sí, exactamente, mezcla con ritmos urbanos, yo creo que eso es lo que más me interesa ahorita hacer, independientemente de con quién, ¿no? Como que por ahora estoy abierto así a la colaboración. Pues yo también, ¿eh? Entonces, tal vez ahí... Ahí está uno, ¿no? Entonces, número dos, ¿cómo está? Ah, no, sería un sueño, ven, esta sería un sueño, ven. Estaría buenísimo, ¿no? Y sí, sí, en realidad como que eso, ¿no? Ya así, no sé, quizá viendo como de algo que no veo como tan palpable, porque a ti te puedo palpar aquí en este momento. No, Dios mío, ¿qué está pasando? Un poco esto también es una colaboración. Las manos de un acordeonista me están tocando, ven. Pero bueno, también podría pensar en Lallegros y en Miss Bolivia, ¿no? Como que han sido como dos artistas que he estado escuchando muchísimo últimamente. Ok. Que me gusta un montón lo que están haciendo. Alica y Nueva Alianza también, ¿no? Alica y Nueva Alianza. Que bueno, ojalá... ¿Sigan activos? Sí, me parece que sí, la verdad no estoy tan seguro, pero cosas como esa, ¿no? Como las cosas que están haciendo ellas, como bastante fusionado. Un cumbiado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues, es carta abierta, ¿no? Si les interesa y nos están viendo. Ya, el fin de esta entrevista. Aquí estoy, ¿no? Tomar Hernández está puesto para colaborar. Sí, total. Porque aparte, como nos comentabas, también empezaste ahí un proyecto, pues, un poquito más personal, ¿no? Con grandes amigos tuyos, como María, con Viera y la Tempestad. Sí. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Sí, pues, este, justamente este es un proyecto post-pandémico. Ajá. Que, pues, nació así como con la idea de, bueno, pues, vamos a hacer un hueso, a ver si sale por allí unos 15 años, si sale por allí una boda. Claro. Y, bueno, una vez que empezamos como a tener como cierta química musical allí, también a mí me entró como la espinita así de unas piezas que estaba escuchando mucho, que es, no sé, me gusta pensarla como la trilogía de Satanás. Ok. De la Sonora Barranquilla y me empecé a preguntar, ¿por qué? Me oye, se están hablando tanto del diablo. Me pareció algo como muy interesante. Y, bueno, empecé como a buscar un poquito eso, aquello. Ok. Y, bueno, se fue concretando poco a poco el grabar un arreglo de las tres partes en una sola, como contando la historia en poco espacio. Claro. Y, bueno, y salió y, pues, por ahí estamos de repente jalando, de repente no tanto. Ahorita, pues, sacamos la de Satanás, sacamos una, un cover de Shakira también. Ok. Y, este... Pues, sí, fue la oportunidad de verlo. Suena bastante lo que echaron a escuchar. Sí, sí. Escucharlo en cumbia, ¿no? Sí, o sea, sí, vamos a ver si seguimos haciendo algunas cosas más en eso, pero, pero sí, por ahora es un proyecto muy de... en privado, digamos. Sí, no está ahorita como saliendo. Es personal. Sí, no está ahorita como saliendo tanto, entonces, pues, bueno, vamos haciendo cosas por allí y a ver si siguen saliendo algunas grabaciones. Por lo pronto, es serio, lo conviene Satanás, que, la verdad, está bastante bueno este proyecto. Este... y, bueno, ¿qué podemos esperar ya, por último, de Itamar Hernández para el 2022 que se viene? ¿Vienen proyectos? ¿Vas a seguir trabajando este proyecto personal? ¿Tienes algo en mente? ¿Buscar estas grabaciones, como decías? Yo creo que va a ser un poco la búsqueda de la colaboración, principalmente por ahora. Y, bueno, pues, conforme vayamos cuajando poco a poco los proyectos personales, también van a ir saliendo. Si nos van siguiendo ahí en María Cumbire, La Tempestad, si van siguiendo Ambistoma, de repente, van a encontrar como buen material en el que de una u otra manera estoy involucrado. Claro. Y, bueno, haciendo cosas nuevas y eso, ¿no? Ya conforme va cediendo este bicho, pues, este... Te irás reintegrando, supongo yo, ¿no? Sí, nos vamos reintegrando. O en mi caso, como Itamar Hernández, más bien integrándome de nuevo y de lleno al medio a ver en qué va saliendo, ¿no? Pues, André, vamos a andar siguiéndote. Vamos a andar escuchándome a ver qué es lo que nos vas presentando. Espero que, pues, hay algunas colaboraciones interesantes que has comentado. Y, bueno, siempre me gusta cerrar estas entrevistas para que los músicos que vienen nos compartan, en base a su experiencia, qué consejo le darían a las nuevas generaciones que quieren adentrarse en esto de la música. ¿Cuál sería tu consejo? No sé, cuando uno está más chavito y está queriendo incursionar en la música, las primeras notas que te salen bien sientes que son las mejores notas del mundo. Y no lo son. Son las mejores que has hecho hasta ahora. Hasta este momento, claro. Y, bueno, eso es desalentador cuando estás chavito porque tú ya te sentías el rey del mundo y no lo eres. Pero es muy alentador porque significa que vas, que si te dedicas y vas a estar allí macheteándole y, sobre todo, colaborando con tus compas, con gente que a veces no es tu compa, pero, o sea, con la gente que está trabajando y que ves que está chambeando, allí es donde tienes que estar, ¿no?, donde hay jale y donde la gente se compromete y trabaje tanto como tú estás dispuesto a comprometerte, trabajar y mejorar, ¿no? ¿Quieres que es mucho de huesearle? ¿Huesearle? Puede ser, ese es un camino, ¿no? Es decir, si te hace falta la papa, ¿no?, y tienes lo que se necesita para echar el hueso y ganarte unos pesitos por allí, vale mucho la pena que lo hagas, ¿no? Y, por otro lado, si a lo mejor no te hace falta la papa, ¿no?, a lo mejor no es necesario huesearle, lo que no significa no machetearle, ¿no?, porque tienes que ponerte a trabajar aunque no te dé retribuciones económicas. Claro. Y sí, eso, como mantener la constancia, yo creo que es muy importante. Y sí, en la medida de lo posible, como bajarse de la nube, ¿no?, de la estoy rompiendo ahorita, lo estoy haciendo muy bien. Mantener los pies en la tierra. Acuérdate que mañana lo vas a hacer mejor, ¿no?, y que significa que lo que estás haciendo ahorita, pues, todavía tiene mucho por trabajar, mucho por mejorar. Y sí, eso es algo como positivo, porque creo yo, porque siempre lo vas a hacer mejor mientras sigas metido en esto. Mientras sigas constante, ¿no? Sí, o mientras lo vayas a retomar. O sea, también creo que hay momentos, ¿no?, o sea, no es una profesión tampoco como sencilla en la que te puedas como quedar, justamente siempre haciendo pura música y de repente que sea como muy retribuible, pues también se entiende. Yo mismo hago otras cosas de repente, ¿no? Entonces, pero conforme lo que haces como el dedo del renglón y como trates como de siempre hacerlo un poquito mejor, trates siempre como de hacer cosas diferentes a lo que siempre estás haciendo, vas a ir como un poco evolucionando. Y sí, yo creo que eso es algo que te vendría bien saber cuando estás empezando. Que estás empezando. Es claro eso, ¿no? Que vas empezando y que es un largo, largo trayecto, ¿no? Sí, como que nunca se va a acabar, ¿no? O sea, como que, no sé, estas cosas como, quizá como si te ves mucho como los referentes de antaño, ¿no? Este, que se consagraban las grandes bandas, los grandes músicos, este, como lo hizo Cisopiña quizá, ¿no? Como lo hizo Andrés Landero, este, o como lo hicieron los Cadillacs o como, pues no sé, en tu rubro quien veas, quien te guste, ¿no? Y que sea un referente del pasado, las bandas y los músicos ya no pegan de esa manera. Ya hay otra lógica a la que tú te tienes que ajustar y, este, y bueno, también ver cómo la innovas y cómo la mueves y cómo, cómo trabajas con otras personas para ver de qué se trata esto que es nuevo y nunca se ha vivido antes y, pues, tú estás allí empezando, ¿no? Adaptarte a las redes sociales, ¿no? Sí. Que tal vez antes no se empleaban tanto como ahora. Sí, sí. No de la manera que se están empleando ahora. En parte, pues, te toca a ti administrarlas, ¿no? Y no es una chamba fácil. A mí, en general, no me gusta. Esto te voy a preguntar para, ya para cerrar ahora que lo tocas, ¿cómo se ha adaptado Itamar Hernández a esto de las redes sociales que tal vez antes no las necesitábamos tanto? Y, cerrando, para que nos compartas tus redes sociales, para que me las deje acá abajito, que las puedan buscar, te empiecen a seguir. ¿Cómo se ha adaptado? Pues, bueno, en realidad, yo no he hecho mucho trabajo de redes sociales. Yo creo que, en realidad, como que mucho de lo que sé, de lo que entiendo de esas redes y del movimiento que ha habido respecto de mi trabajo en redes, tiene mucho que ver con Cuautli Vargas y ese es, así es como lo van a encontrar en redes. En particular, su canal de YouTube es muy interesante, es donde están todas las sesiones de Huizache, por ejemplo, donde salió María Cumbiera, donde salió Ambistoma, donde salió Coyote Luna, donde han salido como muchos proyectos. Ha sido un semillero, ¿no? Huizache. Sí, sí, sí. De grandes talentos. Sí, todo un proyecto estudiantil, en realidad, ellos hay de la Facultad de Ciencias Políticas en la carrera de Comunicación y de allí surgió. Y sí, sí, como que han hecho un gran trabajo. Ahorita el canal, entonces, es el de Cuautli Vargas. Yo creo que lo dejamos por escrito igual. Para que lo puedan buscar, Huizache, Cuautli Vargas. Cuautli Vargas. Y bueno, respecto, te digo, de los proyectos que colaboro, pues, eso, ¿no? Sigan a María Cumbiera y La Tempestad, sigan a Ambistoma.cumbia, sigan a Villa Exótica, sigan a Coyote Luna, que creo que los encuentran ya solamente en YouTube, se han vuelto más misteriosos allí al respecto. Y bueno, en realidad, ha sido eso, a propósito de las redes. Pues muchas gracias por acompañarnos. De verdad, para mí es un honor tenerte aquí en el estudio, volverme a encontrar contigo después de tanto tiempo, que ya había sido bastante. Digo, este, regresar a la música ha sido igual complicado estar retomando contactos, pero siempre es un lujo hablar contigo, aprendo bastante sobre música, sobre cumbia, porque tal vez es un mundo que no he incursionado yo. Espero que ustedes que nos acompañen lo hayan disfrutado igual como yo, que hayan aprendido tanto como yo, yo aprendo acá, que hablo con Arbuenita, y que lo estén siguiendo, que estén buscando estos proyectos, porque más adelante esperemos que se venga más cumbia en este canal, o vas a estar acompañándonos al ratito, ¿no?, en un llamicito en vivo, vas a tirarte la cumbia de Satanás. Sí, sí, voy a hacer una versión solista, únicamente el acordeón. Es una, digamos, es un arreglo de las piezas de la Sonora Barranquilla, en particular de la primera y la segunda, y es parte de lo que hice también en María Cumbiera. Entonces, no sé, para que vean como el puro acordeón en lo que hicimos en ese proyecto, ¿no? Una versión de acá. Pues esta fue la entrevista con Itamar Hernández, yo soy Carmo Abrazi, esto fue Abismo Live, acompáñanos en la siguiente entrevista, un saludo para todos, abrazos.